bueno lo primero aquí quiero definir que esto es sirve tanto para quienes están comenzando su carrera en tecnología o para quienes quieren comenzar otro otra carrera dentro del área entonces este es un template que después de las charlas lo podrán descargar desde la plataforma de get on board y tiene dos grandes partes uno es crear un cv y la otra es la definición de una nueva carrera me presento rápidamente me llamo marisol smith ya me presentó pedro y esta charla la preparé desde mi propia experiencia yo soy profesora de inglés después me convertí a full stack developer y después a content creator y después fui mutando a x writer content ops y ahora content manager y x writer pero el camino no fue fácil son muchas cosas las que uno tiene que manejar y ver por dónde puedo armarme mi carrera vamos a ir directo primero a crear un cv para quienes no lo tienen o para quienes quieren mejorarlo por motivos de tiempo las respuestas están prellenadas primero tenemos habilidades estudios e intereses aquí pueden ir respondiendo estas preguntas qué cosas has estudiado formal o informalmente acá pueden ir agregando un listado de todos los temas que se han interesado y los hayan estudiado ya sea con diplomados universidad cursos youtube luego están qué intereses o habilidades han desarrollado a nivel general y aquí siéntanse libres de agregar lo que quieran puedo agregar incluso carpintería la idea es que vayan agregando todo lo que se los ocurre luego tenemos habilidades técnicas o conocimientos específicos que han desarrollado en tecnología y aquí pueden poner lenguaje de programación base de datos desarrollo web kit herramienta de diseño todo lo que se les ocurre más adelante tenemos habilidades blandas estas habilidades son muy requeridas por las empresas en tecnologías incluso más que las habilidades técnicas ya que las habilidades técnicas se desarrollan estudiando practicando en cambio las habilidades blandas son un poco más inherentes al ser humano aquí yo puse algunos ejemplos como escucha activa y empatía resolución de problemas pero si no sé qué habilidades blandas tengo en que tenemos un test de adaptabilidad que es un constructo de habilidades que medimos como gestión de aprendizaje habilidades interpersonales resolución de problemas y tolerancia al cambio pueden tomar el test y ver cuáles de ellas tienen más desarrolladas para ir agregando las a ese campo luego tenemos esta sección donde vamos a ingresar empleos y logros en qué cosas has trabajado o qué chambas has tenido aquí pueden nombrar todos los trabajos que hayan desarrollado y si no han tenido empleos formales también pueden agregar proyectos en los que hayan trabajado desde content manager hasta babysitter cajera puse un poco de mi experiencia y los logros que ustedes han tenido en su experiencia laboral y aquí voy a detenerme un minuto porque es muy difícil evaluar cuáles son mis logros generalmente si trabajamos con números con KPIs o KR es más fácil determinar si logré o no logré un objetivo pero piensen algo en lo que se sientan orgullosas o orgullosos algo que ustedes le comentaron a sus papás papá mira me gané un premio es un logro y lo agregan acá o sabes que me ascendieron a este nuevo cargo se agrega todos los logros una vez que tengan respondidas esas preguntas pueden ir a esta página que dice se ve y no es un se ve perfecto ya que lo tienen que editar pero aquí ya tienen armado sus antecedentes laborales antecedentes académicos logros profesionales habilidades técnicas habilidades blandas intereses y otras habilidades esto les va a ser mucho más fácil para completar su currículum de manera más orgánica y que no sea algo tan complejo y aquí también les dejé unos links con consejos para mejorar el CV y o un template de CV para que lo puedan completar obviamente si yo quiero postular a un cargo de full stack developer elimino algunos algunos campos como sommelier a nadie le va a interesar que yo estudie para ser sommelier o cultivo y cuidado de plantas tampoco me sirve en este caso para quienes ya tienen el CV completamente armado y ya saben un poco hacia dónde van pero quieren orientarse a un nuevo a una nueva carrera este es el punto donde deberían comenzar este es el temple para ustedes primero antes de empezar existen diferentes teorías y metodologías para ayudarte a elegir una carrera o para definir tu vocación está el método reacete john holland que se enfoca a que la la vocación de una persona es un reflejo de la personalidad de ella y tiene seis grandes áreas que está realista artístico y ocupacional y holland dice que uno tiene al menos tres de estas personalidades más relevantes que te dicen hacia dónde deberías luego está la teoría de donald super que habla de que el ciclo vital es primordial para determinar la vocación donald super dice que es muy enfático en que entre ciertas edades se van determinando nuestros nuestras vocaciones y aquí es yo estoy un poco en contra de esta teoría porque dice entre los 15 y los 21 ya debería tener bastante claro hacia dónde quieres ir lo cual en mi caso no fue así en muchos casos no es así porque en tecnología todo va cambiando está está la teoría de angro que habla de la genética y la experiencia en la infancia determinan tu vocación esto implica de que tanto tu herencia genética y el ambiente donde te cree donde te criaste son determinantes al momento de elegir tu carrera es decir tu relación con tus padres primordialmente y está la teoría de albert bandura que se usa mucho en educación tiene la teoría socio cognitiva que es el aprendizaje social y la teoría de la auto eficacia que significa como uno se percibe a sí mismo y estas dos teorías hablan de que uno se permite aprender del ambiente uno recoge lo que le sirve uno aprende también por imitación y así uno logra desarrollar habilidades y competencias y esto no está subyugado a la herencia genética o al ambiente donde uno creció o al tipo de personalidad que obtenga es simplemente yo puedo hacer lo que yo quiera desde mi propia auto eficacia por eso elegía albert bandura para desarrollar el tempo que les vamos a mostrar y un recuerdo aquí la carrera la haces tú aquí tenemos a brian may guitarrista de queen y a mayen bialik actriz de big bang theory de blossom entre otras brian may es astrofísico y mayen bialik es doctora en neurociencias entonces no no dejarse influenciar solamente por la carrera que estudiamos sino también tenemos que seguir nuestros intereses y lo que nos apasiona así que sigamos vamos a comenzar primero para definir qué carrera quiero tener en tecnología tenemos que definir qué es importante para ti en términos de crecimiento profesional por ejemplo a mí me gustaría poder desarrollar y aplicar mi creatividad alguien más puede decir sabes que yo quiero ganar más plata por lo menos un 60 por ciento más de aquí a cinco años para mí es importante poder llegar a liderar equipos o para mí es muy importante el reconocimiento lo importante aquí es que cada uno piense qué es lo que quiero lograr luego tenemos muchos cargos que existen en tecnología en esta página los pues pueden encontrar algunos ejemplos también pueden buscarlos en páginas de empleo como quieran por u otros e ir seleccionando las habilidades de cada uno aquí tengo cuatro grandes categorías contenido y social media marketing tenemos diferentes cargos en programación tenemos desde data science developers tech support diseño lo mismo UX UI product designer dirección creativa entre otros esto es una pincelada de todas las carreras que existen aquí en mi perfil profesional yo voy a ir marcando qué cargos creo yo que se adaptan a lo que quiero lograr en mi carrera o qué cargos me interesa experimentar a futuro las habilidades de cada cargo que yo ya poseo y las habilidades que yo debo desarrollar entonces puedo por ejemplo ir a contenido y digo ok quiero saber qué hace un redactor de contenidos digitales aquí tengo una explicación de qué hace el cargo a qué se dedica qué es lo que hace normalmente un redactor de contenidos digitales no lo voy a leer todo por supuesto ustedes lo pueden leer después y aquí en funciones y habilidades tenemos diferentes funciones que hacen a esta persona a este profesional capaz por ejemplo escribir editar contenidos para sitios web ese yo siento que lo tengo así que lo voy a agregar en las habilidades que yo ya poseo crear contenidos que motiven inspiren eduquen informen y vendan en una amplia plataforma también voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí luego utilizar tus conocimientos de deseo y desarrollo ok sabes que yo no sé mucho deseo quizás debería aprender un poco más así que lo voy a agregar en habilidades que tengo que desarrollar y utilizar conocimientos de edición gestión de contenido y html uuuh probablemente html no lo manejo también y quizás debería desarrollarlo aún más también lo voy a agregar aquí y este es el cargo de redactor de contenidos puede ser que también me interesen cargos de otras categorías por ejemplo voy a programación datos y digo oh database administrator o dba me gustan las bases de datos que hace un administrador de bases de datos cuáles son las responsabilidades ah puedo identificar la necesidad y crear y administrar la base de datos sí eso lo puedo hacer eso lo he aprendido perfecto tengo esa habilidad fusionar bases de datos antiguas con nuevas uy eso nunca lo he hecho y quizás debería aprender a hacerlo y lo agrego en las que debo desarrollar y acá vamos a poner database administrator ya tengo dos cargos que me interesan tengo las habilidades que yo ya poseo dentro de esos cargos tengo las habilidades que aún no tengo desarrolladas por supuesto esto es un trabajo largo y hay que hacerlo de manera paulatina no es algo que nos deba dominar la ansiedad voy a bajar aquí y aquí les dejé este dibujito tenemos una zona de confort que es donde estamos ahora estamos contentos felices porque sabemos lo que hacemos estamos seguros de nuestras capacidades pero para poder llegar a la zona de crecimiento tenemos que pasar por esta zona de miedo donde falta donde nos afecta el síndrome del impostor donde no nos sentimos seguros una vez que pasamos eso llegamos a la zona de aprendizaje ok, estoy aprendiendo estoy adquiriendo nuevos conocimientos lo que me permite avanzar hacia la zona de crecimiento y una vez que nos sentimos cómodos en la zona de crecimiento esta zona de confort se agranda y volvemos a estar dentro de una zona de confort y esto es un proceso cíclico la idea es no quedarse siempre en tu zona de confort es siempre estar saliendo y saliendo y saliendo entonces según las respuestas que ya pusimos lo más importante para mi desarrollo profesional es desarrollar y aplicar mi creatividad ganar más plata liderar equipos mayor reconocimiento luego las habilidades que yo ya poseo dentro de lo que se busca en tecnología y de las carreras que me interesan son estas que están aquí para poder avanzar a lograr mis metas necesito aprender y desarrollar habilidades como estas que están acá y esto me ayudará a conseguir mis objetivos y encontrar empleo en áreas como redactor de contenido administrador de base de datos además pueden encontrar en este template un plan de acción cómo lo van a lograr por ejemplo si yo quiero agregar aquí SEO voy a agregar SEO tienen que especificar cómo lo van a hacer buscar cursos leer libros cuándo cuándo lo voy a hacer y lo vamos a poner como todo también lo pueden ver cómo ha estado cuáles son las que son todo y para que sea mucho más fácil reunir todos esos recursos de aprendizaje en esta página pueden ir recopilando artículos herramientas varias cursos libros entonces aquí tienen herramientas herramientas documentos y extractos de código cursos online con el link respectivo artículos libros videos y tienen ahí un repositorio con todos los recursos mencionados entonces la idea de este template es que al hacerlo de manera paulatina puedan lograr ir definiendo qué hacer en tecnología para qué soy bueno o buena y en qué áreas puedo ir mejorando un recordatorio aquí la clásica imagen del iceberg esto es lo que la gente ve solo éxito pero tenemos que recordar que todo éxito trae trabajo duro trae disciplina perseverancia y constancia este template lo van a poder encontrar en su página de profesionales en Get On Board en la opción beneficios haciendo clic aquí lo pueden descargar gratis está también la especificación de cómo agregarlo a Notion también dice cómo descargar Notion así que eso es esperamos que sigan su proceso de aprendizaje y descubrimiento laboral y bueno en Get On Board siempre estamos buscando maneras de ayudarlos para desarrollar su carrera profesional